Tenemos varios números muy lindos, dos nacionales que son los sacheros santiagueños y Magui Olave, lo que es cuarteto, y tenemos números locales. Este sábado 25 a partir de las 21 horas, vamos a alargar exactamente esa hora porque no queremos atrasar el sepertorio de los artistas y queremos que todos tengan su lugar para actuar tranquilamente y no andar las cosas. Se organiza en el Zoom municipal de nuestra localidad. Justo ahora lo hemos ampliado con una gran inversión de la municipalidad para esperar mucha más gente con nuevos baños, nuevas cantinas, ampliamos el escenario. Así que, bueno, esperamos para que esté cómoda la gente. Va a tener 1.200 pesos la entrada. Hemos armado un estacionamiento porque nuestro pueblo es chiquito y hemos armado un estacionamiento muy cerquita de lo que es en la entrada de nuestro pueblo. Va a ser gratis para que se acomoden bien los vehículos. En la vertiente queda 45 kilómetros de la toma. Está entre Paso Grande y Villa Praga. Tenemos nuestro acceso principal, que es de 16 kilómetros de shipio, muy bien mantenido por la municipalidad y por vialidad de la provincia, así que puede entrar cualquier vehículo. Esperamos mucha concurrencia de gente, de los alrededores y de lejos de la provincia también. Nos han llamado por hospedaje, hay gente que se va a hospedar en la toma, es un movimiento lindo en la zona, así que estamos muy, muy, muy contentos y esperando a la gente y hacer conocer nuestro pueblo. ¡Suscríbete al canal!